yo soy la madre y tú eres el padre el padre porque tengo que ser yo el padre hombre a ti no te quedan los vestidos yo soy la madre y tú eres el padre y tú eres el padre y tú eres el padre y tú eres el padre